Esta es su historia que no pude contar Cada palabra en mí hoy debo liberar Se cupe la ni luz que lo bate sin pensar Como un criminal, ya no puedes parar El dolor, mi verdad, mis almas van a luchar Confesión, herida y sol, levantarme sin temor Como un guerrero, más cerca está mi pie Fui luchando, fui nacerte de lo que senté Como hacerlo, mi madura es yo seguiré Un guerrero, que nunca caerá otra vez De las tenizas, por vía de nacer No quiero tus disculpas, tus mentiras Ya no lo haré Cicatrices de mis pies No las demostraré Un sobreviviente Por el siempre yo seré El dolor, mi verdad, mis almas van a luchar Confesión, herida y sol, levantarme sin temor Como un guerrero, más cerca está mi pie Fui luchando, fui nacerte de lo que senté Como hacerlo, mi madura es yo seguiré Un guerrero, que nunca caerá Una parte de mí recupera Una niña que crece más y más Lo volveré a ser ahora misma nunca más Ahora que recobro mi vida No hay nada más que aborrar Por qué de todos los colores Con Lo volveré a ser ahora mismo Como un guerrero Un guerrero Un más cerca está mi pie Que ritraendo Un más cerca de ahora Que vencer No hay un guerrero Un más cerca de lo que enseñara Que nada más cerca de uno que pensé Nunca caerá otra vez Nunca caerá otra vez